El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se subió por primera vez al Tren Maya en un recorrido de supervisión, que según las estimaciones debería durar entre 8 y 9 horas. Al finalizar su quinto informe de gobierno, el presidente y su comitiva salieron a la una y media de la estación San Francisco-Campeche, con destino a Eselchacán. Este proyecto que impulsa el desarrollo de todo el sureste del país y con el cual se busca atraer más turismo para fortalecer los empleos y la economía de todas las familias del sureste de México. Con esto vemos que el presidente cumple lo que promete al pueblo de México. Cientos de familias salen de sus casas para ver pasar el gran Tren Maya que realiza las primeras pruebas dinámicas. Nunca se imaginaron los mexicanos que podían construir este tipo de proyectos, no cabe duda. El presidente de México está trabajando muy duro para levantar esta gran nación. Este tipo de evento es sin duda alguna un hecho histórico para la nación, ya que muchos presidentes han pasado, pero nunca nadie ha pensado en el desarrollo social y económico de las regiones del país. Hoy somos testigos de este gran hecho que sin duda alguna quedará marcada en la historia de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace realidad el sueño de millones de mexicanos que confiaron y votaron por él desde en un principio. Hoy vemos los resultados cuando un gobierno trabaja para el bienestar del pueblo de México. Recordemos que el presidente, antes que llegara a la presidencia de la república, ya tenía este plan, considerado como un proyecto de nación. Y hoy vemos que lo está cumpliendo, cuando antes todo era un sueño. Comienzan con éxito las pruebas dinámicas del Tren Maya Ximbal es el tren estándar de servicio regular, que permitirá disfrutar de un viaje con grandes ventanas panorámicas al hermoso paisaje del sureste mexicano. La suma de los esfuerzos concluyó con éxito el primer traslado del TM-001, que partió de Cancún a Valladolid. Este 1 de septiembre, el presidente de la república llevará a cabo la supervisión de la obra a bordo del tren, en las estaciones de San Francisco Campeche, Teya, Chichen Itzá y Cancún. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya, encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo, un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo, un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. Cinco estados, cinco identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas, fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Más que una región somos una familia, hermanas y hermanos nacidos del barro, la madera y el maíz. Nuestras tierras son vastos territorios llenos de color y de sabor, de sonidos, de magia, de belleza y tradición. Hijos de una cultura milenaria, que nos enseñó a mirar las estrellas, que vio en la selva un hogar lleno de riquezas y construyó en ellas las culturas que hoy nos maravillan. Aquí la naturaleza se respeta y se venera, por esa intensa experiencia que nos regala en cada muestra de vida, y que el mundo admira suspirando. Tabasco, un edén que acaricia la mirada y nos cautiva con el carácter amistoso de su gente. Tierra generosa de cacao y maíz. Bebamos un delicioso pozol, bebida de los dioses. Yucatán. Perfecta dualidad entre lo moderno y la tradición. Tus noches bohemias invitan al romance y en tus bellezas naturales la aventura nos espera. Quintana Roo Cómo olvidar tus hermosas playas. Paraísos del mar Caribe donde volvemos a soñar. Chiapas Corazón selvático El misticismo de tus maravillas naturales nos recuerda que la magia existe. Campeche Tu gente cálida y amistosa que abre sus brazos para recibir al viajero. Impresionas al mundo con maravillas ancestrales en medio de la selva. Es momento de tender nuevos lazos de fraternidad y amor. De compartir nuestros tesoros. De crear vías que unan nuestras tierras y nos comuniquen. Te has atrevido a imaginar el proyecto de infraestructura más importante de la región en mucho tiempo. Te has atrevido a soñar a un sur sureste, unido y conectado. Te has propuesto lograr el desarrollo y equilibrio de una región que merece pasar del olvido a una nueva era de transformación y crecimiento. Una región que irá de la mano de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es momento de que el sur se una. Nos sentimos respaldados por una cultura y una sabiduría milenarias que nos han enseñado a convivir y a construir con la naturaleza. Sitios majestuosos en los lugares menos pensados. Que hasta hoy siguen siendo ejemplo de fuerza. Es por eso que hoy celebramos nuestra unidad llamándola Tren Maya. Hoy día damos paso a la realización de este gran proyecto que sin ninguna duda traerá grandes beneficios al sur de nuestro país. Es momento de poner la mirada en lo más alto y seguramente podremos llegar ahí. Por nuestros estados del sur. Por nuestra gente. Por nuestro México. Por ti. Por nuestro México. Por nuestro México.